Hola, mi nombre es Giovanni Rodríguez y les voy a presentar el trabajo hacia una clasificación natural de la familia megalopodia. Para empezar tenemos que el cladofitófaga es un grupo muy diverso dentro de coleóptera. Alberga cerca del 40% de las especies de este orden. El 99% de sus especies se alimentan de angiospermas o, bueno, en otras palabras, de plantas con flores. Este cladofitófaga se encuentra integrado por la superfamilia corpulonoidea y crisomeloidea. Actualmente la familia crisomeloidea se encuentra clasificada en 7 familias. Ocipeltide, Vesperide, Disténide, Cerambicide, Ostodagni, Crisomelide, Negalopodia. Esta última megalopodia es una pequeña familia comparada con Cerambicide y Crisomelide con respecto al número de especies. Megalopodia cuenta con 600 especies divididas en 30 géneros, 11 subgéneros y 3 subfamilias. Palofagini, Seugoforine y Megalopodina. El 80% de las especies de megalopodia se distribuyen en las regiones tropicales del mundo. Cada uno de los integrantes de las familias de megalopodia presenta un hábito alimenticio en particular. Los palofagines se alimentan del polen de las agocarias. Los seugoforinos, tanto adultos como larvas, son minadores de hojas. Y los integrantes de la subfamilia megalopodina se alimentan de los pequeños tallos de las plantas. Tenemos que la sistemática de megalopodia no se conoce de manera adecuada, a pesar de ser un grupo pequeño de escarabajos fitófagos. La mayor parte del conocimiento que se tiene de los megalopodines proviene de las descripciones originales de las especies. Los estudios enfocados a resolver problemas taxonómicos o proponer un sistema de clasificación es prácticamente inexistente para megalopodide. Por lo tanto, es necesario generar un sistema que ayude a resumir la información de megalopodide de manera eficiente. Por lo tanto, se propone establecer un sistema de clasificación filogenético. El objetivo es proponer la primera clasificación supragenérica de megalopodide. Para lo cual se emplearon 77 especies, de 25 géneros de megalopodide de los 30 existentes, de los cuales se incluyeron 23 especies tipo, también 10 de los subgéneros y 3 subfamilias. Para la selección de los taxones, se consideró la representación geográfica, así como su riqueza de especies. Además, como grupo externo, se incluyó Antrivide, un integrante de la familia Antrivide, que pertenece a la superfamilia curculionoidea. Además, también 12 taxones de la superfamilia crisomeloidea distintos a megalopodide. Para realizar el análisis clarístico, se recopiló información morfológica de megalopodide, la cual fue copilada en Winclad. El análisis de parsimonio se llevó a cabo en el programa TNT mediante pesos implicados. El valor de K se obtuvo mediante el script ZK. Y la búsqueda se realizó mediante los algoritmos de nueva tecnología implementados en TNT. Como resultado, se obtuvieron 145 caracteres, 39 de la cabeza, 75 del tórax y 31 del abdomen. En estos del abdomen incluyen tanto genitales masculinos como femeninos. Como resultado, se obtuvo dos árboles igualmente parsimoniosos, para los cuales se realizó un árbol de consenso estricto, el cual tuvo una longitud de 1147 pasos, donde se obtuvo que megalopodide es un grupo monofilético. Sin embargo, no así la subfamilia megalopodina, debido a que resultó como un grupo polifilético. Podemos ver aquí donde atelederasignoideos tradicionalmente ha sido incluido en megalopodina. Por lo tanto, el concepto de megalopodina es modificado al excluir el género atelederas. Las relaciones de megalopodina quedan establecidas de la siguiente manera. Palofagina como el grupo hermano tanto de atelederas, seugofora y megalopodina. Y atelederas, grupo hermano de seugoforina y megalopodina, resultando como grupos hermanos seugofora y megalopodina. A partir de los resultados obtenidos, trae consigo implicaciones taxonómicas, ya que 8 de los géneros no monotípicos, 8 de los 17 géneros no monotípicos, resultaron como no monofiléticos. Por ejemplo, el caso de poesilomorfa, que quedó ampliamente representado en diferentes clavos. Tanto aquí como acá. Cabe destacar que en este sitio, en esta parte, se encuentra la especie tipo, poesilomorfa paserina sería la especie tipo del género. De igual manera, el género tenaspis, también resultó representado en diferentes clavos. En este clavo es donde se ubica la especie tipo. También el género megalopus, bueno, megalopus, resultó parafilético con respecto a megalopus, por lo que hay que hacer, realizar cambios taxonómicos. El género macrolófa también se encontró ampliamente representado en los, en diferentes clavos. En este clavo es donde se ubica la especie tipo del género. De la misma manera, el género huilúa resultó parafilético. Y el género antonoreal polifilético. También el género agatomero se encontró ampliamente representado. Aquí podemos ubicar a agatomeros pulcher, que es la especie tipo del género. Por lo tanto, es necesario realizar trabajos taxonómicos como revisiones. Además, es necesario realizar cambios nomenclaturales para tener una mayor estabilidad dentro de megalopodio. En cuanto a la clasificación, se ubicaron diferentes, se identificaron los diferentes clavos para establecer grupos supra-genéricos. Aquí encontramos que palofagina resultó como monofilético, que sería la subfamilia. Dentro de la subfamilia se propone una nueva subfamilia, que sería telederine, la subfamilia seugoforine y la subfamilia megalopodine. Dentro de la subfamilia megalopodine se encontraron tres tribus, megalopodine, leucasteini y espondiline. Dentro de megalopodine se reconocen tres tribus, macrolofine, penaspidine y megalopodine. Esto ya traducido en un sistema de clasificación lineana, quedaría de la siguiente manera. Ahora les voy a hablar de cómo se encuentra organizada cada uno de estos grupos supra-genéricos y algunas características que los definen. Tenemos a palofagina, que se encuentra conformado por tres géneros y cuatro especies. Se distribuyen en la región australiana, donde se encuentran tres especies, y en la región de los andinos, con una sola especie. Se define por la sutura en el mesoescuto, que divide el órgano instruidulatorio. Además de que la región apical del mesoescuto es marginal. La subfamilia atelederine, formado por un solo género, se encuentra en la región neotropical y solo se cuentan con dos registros, que es en Brasil y en la Guyana francesa. Esta subfamilia se define por una prolongación elongada en la parte posterior de la cabeza, la forma del pronoto que es elongado, así como la forma del esternito 8 de las hembras. La subfamilia seugoforina está conformada por dos géneros, seugofora con 100 especies y seugoforela con 6 especies. Esta subfamilia presenta amplia distribución, solo no se encuentra en lo que es en la región tropical y la región de los andes. Se puede definir por la forma de la espermateca de las hembras y las uñas apendiculares. Megalopodine se conformaría por tres tribus, que es Leucasteini, Scondilini y Megalopodine, con 25 géneros y cerca de 500 especies. Esta subfamilia se encuentra ampliamente distribuida también, principalmente en las regiones tropicales, tanto en la región atropical, etiópica y oriental, y en menor medida en la región paleártica. La tribu Leucasteini se encuentra conformado por dos géneros y cerca de 30 especies. Su distribución se restringe en la región etiópica y se define por la forma de la espermateca y así como por una proyección en la parte basal del prono. El Sondilini está conformado por ocho géneros restringidos a la región etiópica y se puede definir por la antena corta, que no sobrepasa más allá de la base del pronoto, así también la forma particular de la espermateca y que no presentan una prolongación en el proceso abdominal que se proyecte entre las cots. La subfamilia megalopodine se encuentra conformada por tres subtribus o dividida en tres subtribus, macrolofina, tenaspirina y megalopodine, distribuidos tanto en la región etiópica, oriental, paleártica y oriental. La subfamilia se define por la forma de la cápsula espermática y la proyección del proceso abdominal entre las metácolas. La subfamilia megalodine solo se encuentra conformada por un género con 30 especies aproximadamente y se restringe en la región etiópica. Entonces, este género, esta subfamilia se define por una proyección dirigida hacia la parte posterior del pronot. Además, también, que presentan una lígula no dividida. La subtributa en aspirina está conformada por tres subgéneros, por tres géneros con cerca de 100 especies, distribuida en la región etiópica oriental y en menor medida en la región paleártica. Se puede definir por la forma del tecmen, de los machos, que es trapezoidal, y unas muescas en la parte posterior del mesoescuto. Megalopodine, que es la subfamilia con mayor número de especies, con cerca de 200 especies, se distribuye exclusivamente en la región neotropical y se define por presentar una lígula bilobada, además de un tecmen con la forma lanceolada. Cabe destacar que, bueno, lo que menciona son algunas de las características que definen a los diferentes grupos. Entonces, como conclusión, a partir de la formación empleada, se proponen nuevos taxones supraespecíficos. Además, el muestreo de taxones utilizados y los resultados obtenidos nos proporciona un punto de partida para seleccionar taxones que requieren revisiones taxonómicas. También hay que tener en cuenta que las clasificaciones biológicas sirven como un sistema de referencia general. Por lo tanto, deben de tener estabilidad, tener robustez, ser predictibles y, por lo tanto, ser informativos. Esto solo se logra cuando la clasificación es natural. Gracias.